Tres presas con mucha suerte Un abominable tigre estaba encaramado en un árbol con la intención de orar a un monito que le estaba oyendo El gatico trató de sostener el equilibrio en una pequeña rama del árbol Por lo que el peso no lo soportó y cae cuando el mono se cambia de posición De modo que se le dé la cara de mucha frustración a este abominable ser Este aderrante humanoide estaba totalmente acorralado por un grupo de temibles leones El extraño se actuó mucha suerte sabiendo que los gaticos estaban llenitos De modo que este esperpento era una presa muy fácil Este video si que es impresionante Se puede ver la cara de susto que tiene el pobre monito que estaba oyendo ante el monstruoso gatico A pesar de estar a pocos centímetros de su muerte El mono pulviento y aderrante tiene suerte y se salva